Ay, Rachila, estoy muy aburrida, no hay nada que hacer en el día Y aparte ya van a ser como las... ¡Las 7 de la tarde, Rachila! Ya lo sabes, si estás aburrido no te puedes perder a las 7 de la tarde El desafío por las pantallas de Etcétera No se lo pierdas, vamos a Rachila a preparar el programa No teníamos nada por el día, vamos, vamos ¡Gracias!